Hoy vamos a hablar de este libro, Dietas, y empezamos por orden alfabético. La primera, normalmente, es adelgazar. En la dieta de adelgazar tiene interés, sobre todo en aquellas personas que hacemos trabajos sedentarios o que hemos hecho ejercicio y luego hacemos menos y seguimos comiendo igual. En una dieta de adelgazar, para que no sea peligrosa, hay que comer de todo, pero hay que disminuir, sobre todo, los hidratos de carbono y limitar las grasas. Fijaros que no digo eliminar, hay que disminuir los hidratos de carbono y limitar las grasas. Los hidratos de carbono, su función es producir energía para que nos movamos, para fabricar joules, unidades de trabajo. Si no corremos, si no saltamos, si no bailamos, si hacemos una vida.